El libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En estos días de maratónica estamos comisionados por el Señor a declarar su buena palabra sobre tu vida, tu casa, tu familia y sobre las circunstancias que te rodean, con la convicción que la palabra traerá un despertar en tu espíritu. Damos comienzo a la maratónica de febrero 2019. ¡Bienvenido!